Sí, pues es la reunión mensual que se hace del Consejo de Vinculación Universidad de Empresa, donde intervienen, pues obviamente, representantes de todas las empresas de piedras negras con universidades, es decir, educación superior y educación media superior, que son bachilleratos y, en el caso de nosotros, capacitación para el trabajo. El día de hoy, ¿cuál fue el resultado? ¿De qué se habló? Bueno, le damos seguimiento a todos los temas pendientes. Este Consejo Estado se implementó por el Gobierno del Estado, convocado por la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Educación Estatal para poder llevar a cabo una correcta vinculación entre lo que son las empresas y lo que son las universidades para nosotros formar alumnos que realmente se vayan a las empresas a realizar lo que las empresas necesitan. ¿Hay avances? Sí, bastantes. Estamos muy agradecidos, sobre todo, con todas las empresas que intervienen en estas reuniones, ya que a través de ellas conocemos las fechas en que podemos visitarlas, en que pueden realizar prácticas los muchachos, nos ofrecen conferencias, nos ofrecen también igual mucha orientación sobre nuestros programas, cómo podemos mejorarlos para de esta forma capacitar, ¿verdad?, y formar alumnos o egresados que puedan insertarse rápidamente en el sector laboral. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.